Sin duda, estos 42 años han sido críticos en España porque han representado probablemente el periodo mejor de nuestra historia en los últimos 200 años y la contribución de la corona ha sido absolutamente decisiva. Hay que recordar que el rey Juan Carlos, cuando llega al poder, al trono en el año 75, recibe todos los poderes absolutos que tenía en ese momento el sistema y hace una transición hacia la democracia. Por eso fue denominado el motor del cambio, porque su actuación fue decisiva en traer el sistema democrático. Para ello tuvo que luchar con muchas dificultades. La primera era vencer, o mejor dicho, conseguir el apoyo de las Fuerzas Armadas a este cambio democrático, cosa que consiguió y fue decisiva para asegurar una transición pacífica. Y lo segundo fue asegurarse de que todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas democráticas estuvieran representadas en el nuevo parlamento si ganaban suficientes votos. Porque unas elecciones sin la participación del Partido Socialista o del Partido Comunista no hubieran sido aceptadas como representativas. Yo creo que ese camino hacia la democracia, de la ley a la ley pacífico, es la gran contribución de la corona en estos 42 años. Junto a eso, y como consecuencia de la llegada de la democracia, hay otras cosas muy importantes que ocurren en este país. La primera es la incorporación a Europa, a la Unión Europea, en el año 86, lo cual nos convertía en un país de primera. La incorporación a la NATO, a la OTAN. Pasamos de ser un país aislado, a ser un país que formaba parte de las organizaciones internacionales más importantes. Y junto a la democracia y la incorporación a Europa, se produce otro aspecto muy importante, otro fenómeno, que es que llega la prosperidad. Y no hay más que analizar los datos del crecimiento de la renta per cápita en España en estos años, y son espectaculares. Y eso tiene mucho que ver con la llegada de la inversión extranjera, y mucho también que ver con la salida de las empresas españolas fuera de España, en lo cual el rey Juan Carlos tuvo nuevamente un papel muy importante. Yo pienso que es evidente que hay un intento, un ataque, de hecho, a la corona, por parte de los socios, tanto comunistas como independentistas del gobierno. Otra cosa sería decir que la corona está en peligro. Ese ataque es claramente irresponsable, y va en contra de la voluntad de los españoles. Primero, porque la monarquía fue aprobada, el régimen, la forma de Estado de España fue aprobada, en un referéndum que tuvo el 88% de votos a favor. Pero también porque la realidad demuestra que la monarquía no está cuestionada por los españoles. En las encuestas más recientes que se han hecho del CIS, resulta que cuando se les pregunta a los españoles qué les preocupa, les preocupa, sin duda, la pandemia, el primer lugar, en segundo lugar, el gobierno, los partidos políticos. La monarquía aparece en los últimos lugares, y de hecho, solo entre el 0,1 y 0,2% de los españoles están preocupados por la monarquía. Lo segundo es que el rey Felipe está muy bien valorado. Metroscopia acaba de publicar una encuesta en la que el 3 de cada 4 españoles, es decir, el 75%, aprueba la manera en que el rey Felipe actúa en el trono. Este es un respaldo altísimo, infinitamente superior al que tiene cualquier otro político. El propio CIS, que en ese aspecto no es sospechoso, porque no está muy cerca del gobierno, como es bien sabido, decía que el 70% de los españoles tienen poca o nula confianza en el presidente del gobierno. Entonces, digamos que el prestigio, el respaldo popular que tiene el rey es altísimo. No hay ningún otro líder político que tenga ese respaldo. Y un último argumento es que se dice, la monarquía es incompatible con una democracia, porque no es una institución democrática. Bueno, la realidad del mundo demuestra exactamente lo contrario. Es decir, entre las 20 democracias más avanzadas, en los primeros lugares están países como Holanda, como Suecia, como Dinamarca, como Noruega, como Luxemburgo, como España, como el Reino Unido, y alguno más. En total, unas 10, 11 países que son todos monarquías. Es decir, que la monarquía no solamente es incompatible con la democracia, sino que las mejores democracias, en una buena parte, son monarquías. Y, por tanto, es muy irresponsable plantear este tema. Si tuviera lugar el cambio, yo personalmente creo que no va a tener lugar, pero que hay que defender a la monarquía frente a estos ataques. Porque un cambio de la monarquía supondría un ataque frontal a la Constitución, a la unidad de España y a la prosperidad de los españoles. Efectivamente, yo he tenido la suerte de tratar a ambos reyes. Al rey Juan Carlos le conozco desde que los dos éramos niños, puesto que coincidimos en el colegio y he seguido en contacto con él. Son personas diferentes, sin duda, como frecuentemente son padre e hijo en otras familias. El padre, el rey Juan Carlos, es una persona, sin duda, con mucho coraje. Es decir, es un hombre valiente. Es una persona con mucho, muy listo, con mucho, digamos, talento para conocer a las personas. No ha dudado nunca en tomar decisiones difíciles. Y es una persona, digamos, intuitiva, que conoce bien a la gente y que, sin duda, era la persona adecuada para el momento, en momentos muy difíciles. Momentos en que tenía que tomar decisiones, como la legalización del Partido Comunista, o como tenía que ponerse al frente del Ejército para tomar decisiones también muy importantes. Como actuaciones fundamentales del rey Juan Carlos, ya he mencionado algunas, pero hay que añadir una que no he mencionado, y es su actuación en el 23F, en el momento del golpe de Estado. Donde él, utilizando el prestigio enorme que tenía y que se continuaba teniendo en el Ejército, y, digamos, su sentido profundamente democrático, pues fue capaz de parar un golpe de Estado que hubiera sido desastroso para este país. En el caso de Felipe VI, evidentemente, tiene otras características, también muy positivas. Felipe VI es una persona sumamente inteligente, reflexiva, muy responsable, que, digamos, tiene una formación extraordinaria, que su padre no pudo disponer, se ha educado fuera de España, en la Universidad de Georgetown. No hay ningún otro líder político que tenga en España un nivel de formación, y de idiomas, y de experiencia internacional, como el rey Felipe. Y yo creo que es una persona muy responsable, piensa muy bien las cosas, las expone muy bien, y él, sin duda, ha tenido algún momento crítico en su reinado, y donde su actuación ha sido impecable, como fue el intento de golpe de Estado en Cataluña, en el famoso procés, en el año 2017, a la que él respondió con un magnífico discurso, que ha molestado enormemente a los independentistas, como era de esperar, en el que defendió, por todos los medios, y con brillantez, la unidad y la constitución española. Entonces, yo creo que son personas diferentes, pero ambos, sin duda, tienen una cosa en común, y es su amor a España, y su servicio, su sentido de servicio a España. Yo creo que eso es lo que les distingue, y lo que Felipe ha heredado también de su padre, y eso es lo que nos va a dar una gran tranquilidad a los españoles.